Santa Sede, el Papa Francisco. Jesús intercede por nosotros ante el Padre y pide por nuestro perdón. En la fiesta de la Ascensión de Jesús, el Papa afirmó que desde el cielo Jesús le presenta sus llagas al Padre para interceder por nosotros. Le dice al Padre, esto es lo que sufrí por los hombres. Haz algo, dijo el Papa, y de esta manera le hace ver el precio de la redención. El Padre se conmueve. En su alocución previa al rezo mariano, el Papa Francisco recordó la fiesta de la Ascensión del Señor. Una fiesta, dijo, que nos hace surgir dos preguntas. ¿Por qué celebrar la partida de Jesús de la Tierra? Su despedida parecería un momento triste, no algo por lo que estar alegre. ¿Y por qué celebrar una partida? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué hace ahora Jesús en el cielo? Explicando esta fiesta, el Santo Padre dijo que con la Ascensión sucedió algo nuevo y hermoso. Jesús ha llevado nuestra humanidad al cielo, nuestra carne al cielo, es decir, a Dios. Sobre la Ascensión de Jesús, el Papa Francisco dijo que hoy celebramos la conquista del cielo. Jesús volviendo al Padre, pero con nuestra humanidad. Así que el cielo ya es un poco nuestro. Jesús ha abierto la puerta y su cuerpo está allí, afirmó.